¿Tienen solidaridad? ¿Para acompañarlos? Sí ¿Han venido a acompañarlos? ¿La gente se dieron cuenta que venía de Monagas y pasaron por acá a saludarlos? Sí, sí ¿Su opinión acerca de lo que está ocurriendo, mi señora? Mira, esto es horrible Mira, estoy capaz de todo Caminar hasta Caracas, si es posible Por salir de esta crisis tan fea De estas humillaciones con las bolas Tantas cosas feas que estamos pasando Estamos desesperados Son personas que están apoyando la caminata Inclusive del estado de Suátegui Que están apoyando a la gente de Monagas ¿Ustedes están apoyando a la gente de Monagas? ¿Se están uniendo acá? Claro, estoy apoyando a mis colegas Aquí los recibimos Parte de los diputados del estado de Suátegui Para demostrarle al mundo Lo que somos capaces de hacer por Venezuela Y la vamos a liberar juntos en unidad Diputada, ¿cierto? Sí, lo vamos a liberar en unidad Esto es un mensaje extraordinario Caminando, en cola Estamos actuando como debe ser Y tenemos al gobierno loco Porque hemos pasado unos en buses En carros Caminando Y los tenemos locos Venezuela pronto verá La luz de un nuevo sol Para que estemos todos en unidad Como no, como indicaron Estos son diputados del estado Anzuategui Que se están uniendo en este momento A esta caminata Y más adelante Están las personas en la caminata